Y ¿sabes quién volvió? ¡Arriba a las manos Perú! ¡Perú, Perú! La muestra más de cariño, simpatía total para el extraordinario Cusquillo de Oro Gervasio Piquipa ¡Viva Super Primorosos del Perú! ¡Que ya están en tu corazón! ¡Y ahora! ¡Oportunidad maravillosa para cantar con él! ¡Iba a evitar! Todos me dicen borracho, todos me llaman perdido Yo soy aquel borracho, solo como por un motivo Amigos quiero contarles, del amor que yo convivo Y tras que yo trabajaba, con otro me engañaba Borracho, andaré en las cantinas tomando Borracho, estaré en los bares viviendo Borracho, andaré en las cantinas tomando Borracho, estaré por tu culpa traicionera ¡Oh no! Si me ves borracho, aquí me importa Medida es medida, ¿sí o no? Bernardo Bernardillo, por la blanca serás de Araquipa Y salud, salud, y todos brindando Los cheleros, las cheleras, cheleros, cheleras Arriba, botellas, arriba, los vasos Así brindamos, paso lleno Todos me dicen borracho, todos me llaman perdido Yo no soy aquel borracho, solo como por un motivo Amigos quiero contarles, del amor que yo convivo Mientras que yo trabajaba, con otro me engañaba Borracho, andaré en las cantinas tomando Borracho, estaré en los bares viviendo Borracho, andaré en las cantinas tomando Borracho, estaré por tu culpa mentirosa ¿Sí o no? A ver, a ver ¿Dónde están los más cerveceros? Arriba, la botella, las botellas Y todos bailando, brindando, cosendo, así ¡Ara! Borracho, andaré en las cantinas tomando Borracho, estaré en los bares viviendo Borracho, andaré en las cantinas tomando Borracho, estaré por tu culpa mentirosa ¡Ahora! ¡Zapateadito! Es el requinto de tu amigo que pasó Eso soy yo No te equivoques Menencito Kevin Los niños de oro Pésame, pésame, pésame Un poquito más Así, así Para mis amigos de Puno A Purima Ayacucho Y nos vamos Para Cajamarca ¡Vamos Willy y Laura! Ahí está Melcia y Narciso Chuti Puba Baila, baila Señora Juana Guaviza Fuertecita 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 Mopitito, Mopitito Qué bonito Otra vez, otra vez, otra vez Siempre con el cusqueño de oro Gervasio Gervasio Tungipa Espinar y Cusco De la vida Vamos, una vez más Santos Ilia Y Flora Tungipa Fuertecita Sí, sí, sí Así nomás Suavecito Sí, sí Movidito Así Que no podemos parar